con Elena, transmitiendo en este 28 de enero del 2021, una fecha memorable para los cubanos y también para los pueblos de América y para todos aquellos del libre pensamiento, del amor y de la paz. Estamos hablando del día en que nació José Martí y Pérez, ¿no? Pérez. Efectivamente. Bueno, y estamos aquí con Elena a través de Pazamor y de todas las frecuencias que utilizamos cada semana. Un abrazo, Elena. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo están ustedes? Y muy feliz de estar con ustedes hoy en este día tan, tan bello. Bueno, estamos bien. Ya tenemos amigos internautas siguiéndonos en distintas partes de Cuba, incluso Europa, aquí en Estados Unidos. Y bueno, te veo con tu mascota, ¿no? Sí, aquí está. Está muy majadero hoy. Eres muy cariñoso. Bueno, estamos en la fecha que te decía de José Martí. Estamos en una fecha muy significativa. Hay que decirle feliz cumpleaños José Martí porque él siempre está con nosotros. Y yo siempre recuerdo mucho esa frase tan bella de él. Las palmas son novias que esperan. Y nosotros tenemos a nuestras palmas que nos esperan siempre, siempre. ¿Cómo no? Y bueno, ese palmar eterno de Cuba. A lo largo y ancho de toda la isla. El recorrido que Martí incluso hacía en su labor patriótica. Pero el Martí desde más joven. El trabajo esforzado, pegado a la naturaleza. Siempre, siempre. Es que Martí era extremadamente polifacético. Martí era escritor, Martí era patriota, Martí era... Martí era de todo. Martí es nuestro poeta, unas poesías preciosas, diplomático, periodista. Tantas cosas que es que abarcaba todo, todo, todo. Martí era el apóstol de Cuba, porque ya muchos lo llaman el apóstol de América, ¿no? Sí, sí. Un latinoamericano por excelencia. Uno de los primeros que advirtió el peligro de tener a ese coloso del norte tan cerca. Y siempre mirando hacia Latinoamérica con vista de propiedad, con vista propiatoria. Como había que cuidarse, que cuidarse mucho de eso. Admiraba muchas cosas de los Estados Unidos. Tiene un ensayo donde habla de toda la admiración que tiene de este pueblo por muchas, muchas razones. Pero también una advertencia de los peligros que puede ser este país para Latinoamérica. Por eso es la expresión de que vivió en el monstruo, le conoció las entrañas. Las entrañas del monstruo. Y es un admirador de Bolívar. Un gran admirador de Bolívar. Que cuando llega a Caracas, antes de otra cosa, va hasta el monumento a Bolívar, ¿no? Correcto. Hay una casa allí, estuve la suerte de estar en esa casa, pegada al Museo de Bolívar. Y hay que ver el papel que hizo Martí como periodista, publicando materiales allí en Venezuela, ¿no? Que tanto de cerca nos llega a Venezuela. Y tiene que ver un poco también por Martí, ¿no? Y por Bolívar. Tiene mucho que ver con Martí. Toda Latinoamérica tiene mucho que ver con Martí. Cómo no. Bueno, viste, en estos días estuvimos por un callo hueso. ¿Qué opinión te obedece? Qué bonito. Qué bonito quedó todo. Y yo siento mucho no haber podido estar con ustedes. Pero me alegro tanto que ustedes hayan estado. Me gustó muchísimo ese encuentro con la alcaldesa. Yo creo que las cosas ahora van a tomar un matiz completamente distinto. Hay un... Mira, quería hacer una cosa que casi se me olvida. Tenemos ya confirmado un nuevo secretario de Estado. Y es una persona totalmente distinta. Con otra manera de proceder hacia la diplomacia de este país. Hacia todos los países. Pero tenemos una gran oportunidad. Yo aproveché y lo felicité. Él abrió una cuenta en LinkedIn y una cuenta en Twitter. Y yo le mandé una felicitación por su cargo. De parte de la Fundación por la Normalización y de parte de Pazamor. Y de todos nosotros. Y expresando mi esperanza que ahora volvemos a tener un departamento de Estado de este país con integridad. Un departamento de Estado que va a proceder de una forma como proceden los diplomáticos. Porque lo que teníamos antes no tenía nada que ver con diplomacia. Es una cosa muy terrible. Tenemos una nueva oportunidad. Y como dije la semana pasada. Con respeto. Diplomáticamente. Hay que seguir empujando. Para que continúen las cosas por el camino que deben ir. Un camino de encuentro. Un camino de respeto. Un camino de diplomacia. Hay que darle una oportunidad a esta administración. Que lo que ha heredado es tan terrible, tan terrible, tan terrible. Comenzando por la pandemia. Donde se suponía que hubiese yo no sé cuántos millones de dosis que había dicho la otra administración que tenía en reserva. Y cuando fueron a buscarlas no había ni una. Entonces tenemos que lidiar con la pandemia primero. Porque sin eso este país no va a poder abrir la economía. No va a poder continuar. Pero estamos avanzando. Estamos avanzando. Ya hay varios funcionarios del gabinete. Y de las diferentes secciones de Biden. Que ya están en su puesto. Ya están confirmados por el Senado. Y continuamos. Continuamos. No obstante las piedras que tenemos en el camino. Y te tengo que decir que la mayor piedra se llama Marcos Rubio. Que ya yo no sé con qué palabras expresarme. Porque yo soy una dama y lo que se me ocurre en la cabeza no soy capaz de decirlo por la boca. Pero de verdad, de verdad, de verdad que hay que sacar a ese señor de ahí. Porque es terrible. Él es un analfabeto histórico sobre Cuba. Tiene una ignorancia total de la historia de Cuba. Él no conoce nada de Cuba. Nada, nada. ¿Entiende? Nada. Pero además el hecho se monta en la propaganda también trompista. Y que él mismo aupó. Correcto. De decir que para ayudar al pueblo de Cuba hay que bloquearlo. Tú sabes lo que es que en este momento las últimas declaraciones de este señor es que estos cargos que se le han impugnado a Trump hay que quitarlos. Porque es malo para el país. Malo para el país. Malo para el país es incitar a una sublevación que resultó una cosa tan terrible en el Capitolio nunca vista en este país. Eso sí es malo para este país. No, sin duda. Y además que está pendiente un impeachment que algunas personas hablan de purga, pero no es purga. Es una cuestión de justicia. Si nosotros, si este país permite eso sin que haya ninguna consecuencia, se está haciendo un precedente funesto. Y vamos a decir algo, acaba el Departamento de Seguridad de este país, acaba de publicar un informe que el peligro más grande que tiene este país en este momento son esos grupos nacionales terroristas. Ya no estamos hablando de Irán y que Rusia nos va a atacar y que Venezuela está haciendo que... No, 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 no. Es aquí. Son los terroristas que están aquí dentro de este país. Son el peligro más grande que sufre este país en este momento. Bueno, hablemos de una Cuba con relaciones normales con Estados Unidos. Imaginemos que en cualquier momento tendrá que llegar la noticia que se restablece las remesas a Cuba. Porque es absurdo de que de un plumazo aquel señor, el señor Trump, oyendo los consejos de Marco Rubio y etcétera, haya quitado las remesas a la familia cubana. Bueno, hay dos cosas que deben venir lo antes posible y estábamos esperando precisamente. Precisamente por eso mencioné que ya certificaron al secretario de Estado porque hasta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no esté completamente funcionando con la nueva administración, no hay manera. Los cambios esos los firma el presidente, pero entonces pasan al Departamento de Estado para hacer las regulaciones, publicar como dice que hay que publicar, pedir que las personas digan qué es lo que piensan de esto, lo que piensan de lo otro, si creen que se debe ir más, se debe ir menos, etcétera. Todo eso tiene un procedimiento y ese procedimiento pasa por el Departamento de Estado y hasta que eso no ocurriera, por mucho que hiciera el presidente, se quedaba congelado ahí hasta que eso ocurriera. Y yo creo que como te dije, te ha heredado un desastre tan grande, pero nosotros estamos ahí, estamos en la lista y vamos a llegar. Y repito, con respeto, con diplomacia, hay que empujar porque sea lo antes posible, las remesas importantísimas, pero también muy importante el proceso de que esté bien equipada la embajada de Estados Unidos en La Habana. ¿Por qué? Porque las visas son también extremadamente importantes. Sí, cómo no, yo estoy convencido de eso. Yolanda Lozano está escribiendo aquí, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Yo amo esos versos de José Martí, dice Yolanda, te manda saludos a ti y a nosotros, al colectivo de Paz Amor y por supuesto aquí con Elena. Hablando de Biden rapidito, se ha informado con lujo de detalle todo el tema de los impuestos de Biden. ¿Perdón? Todo el tema de los impuestos de Biden se ha informado. Pero es que ya ha demostrado desde el primer día, es una administración transparente, es una administración que quiere que el pueblo sepa exactamente todo lo que está pasando de la manera más diáfana posible. Y está publicando, y está dispuesto a publicar, y lo ha dicho, que está dispuesto a publicar hasta 10 años de sus relaciones de impuestos para que el pueblo vea que él paga impuestos sobre sus ganancias. Que él cumple con lo que tiene que cumplir, que no trata de hacer una trampita, que aunque sea legal, le quita al gobierno de los Estados Unidos la cantidad que se supone que se pague. Bueno, muy bien. Hay muchos temas que hablar. El tema de Cuba, esperamos definitivamente que se tranquilicen los ánimos, en el sentido de que siguen aupándose desde Estados Unidos manifestaciones contra el sistema cubano. Porque realmente son artistas, pero no artistas realmente. No, mira, yo lo advertí y lo voy a volver a advertir. Tenemos que estar muy conscientes de que desde este momento hasta que se termine de restaurar lo que tenía Obama antes, que es más o menos lo que se ha dicho que se va a hacer. Y ojalá que de ahí eso sea un primer paso y podamos seguir adelante. Tenemos que hacer una labor en el Congreso también, obviamente. Ya terminamos de conformar el Senado bajo los demócratas, que no estaba conformado todavía. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero tenemos que estar muy conscientes de que esa misma gente que tú mencionaste hace un momento, van a empujar porque se hagan más y más barbaridades, que se hagan más manifestaciones por la libertad de expresión. Todo eso que hemos visto durante los años, lo van a empujar a que sea más frecuente y van a tratar de que ocurra un encontronazo, algo que puedan usar. Algún estallido dentro de Cuba que no lo van realmente a lograr por las razones que tú conoces. Y definitivamente sí se aupa desde aquí. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, los tiempos que vienen están ellos preocupados porque van a ser tiempos de más paz, de relaciones mejores. Y nosotros confiamos realmente en el binomio de Harry y del propio Biden en que no va a dejarse llevar por los aires de aquí, de la ultraderecha norteamericana de Miami. Esa es la idea que tenemos nosotros. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Hay veces que las personas no son todo lo políticamente instruidas que deben ser. Biden no tiene ninguna razón para escuchar a ninguna de esta gente. Que esa fue la misma gente que le gritaron comunistas, socialistas, que se tiraron a la calle, que dijeron, ¡Ay, no se puede, los demócratas son todos comunistas, etcétera! Él no tiene ninguna razón para escuchar a ninguna de esta gente, y mucho menos a Marcos Rubio y compañía. Que ladren. Los perros ladran, tú no les tienes que hacer caso. Se les pone un bozal y se acabó. No siempre es señal de que cabalgan. No, seguro que no. Seguro que no. Bueno, aquí estamos en Paz Amor, aquí con Elena. La próxima semana volveremos. Ya tenemos una cuenta en Paypal, ¿verdad? Sí, cómo no. No, y debe estar, el enlace debe estar puesto ya en nuestro, o se va a poner. Se va a poner esta semana. Se va a poner esta semana. Otra cosa, el domingo caravana. Efectivamente. El domingo caravana. Puentes de amor. Puentes de amor. Así que estaremos transmitiendo una caravana. Queremos tener, no 200 personas, 200 carros esta vez, 300 carros, 400 carros. Vengan todos. Estaremos transmitiendo de nuevo allí, Paz Amor, en la caravana el 31 domingo en contra del bloqueo, esperando que participa también Yolanda Lozano nos está diciendo. Hay muchos amigos que ya se han apuntado para estar, porque es una demostración que la cuestión está en que eliminar el bloqueo sería justamente lo que daría la posibilidad a una correcta relación entre ambas naciones y otras familias. No va a haber relaciones completamente normales hasta que el bloqueo se elimine. Y el bloqueo, recuerden siempre, porque hay quien se confunde. Yo he visto, por ejemplo, gente que ha puesto que Biden termine con el bloqueo. Biden no puede terminar con el bloqueo, porque es una ley del Congreso. Tenemos que trabajar en el Congreso. Biden es muy importante, porque Biden se puede parar y decir, yo soy de la opinión que el bloqueo hay que eliminarlo. Y eso, pues tiene mucha influencia en el Congreso, pero hasta que el Congreso no vote para eliminar el bloqueo, el bloqueo no se elimina. Esa es la opinión que tenía Obama cuando era vicepresidente. Por tanto, supongamos que no haya cambiado. Llegó un poco tarde. Por eso es tan importante esa presión amistosa, diplomática, respetuosa con esta administración para que esto suceda lo antes posible, porque eso nos da tiempo. A ti te gusta soñar en grande. Hablemos de que el bloqueo se acabó y que dentro de un mes ya se acabó el bloqueo. ¿Cómo sería el desarrollo de las agencias de viaje, la cultura, el intercambio entre las dos naciones? Es que está todo completamente abierto. Está todo completamente abierto. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay tantos proyectos, por ejemplo, tan importantes que tienen que ver con la salud. Tantos estados que están locos por tener las vacunas, por tener a los médicos, por tener y eso todo con las dificultades que tiene ahora es casi imposible en muchas instancias. Eso se abre completamente. Los intercambios culturales se abren completamente. Tenemos aquí a los artistas cubanos cuando les dé la gana, cuando tengan lugar a donde ir. Tenemos los artistas norteamericanos que pueden ir cada vez que quieran, cada vez que tengan un contrato, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer tantas, tantas cosas. Se pueden tener intercambios económicos increíblemente importantes. Tener bancos aquí que puedan tener vínculos con los bancos de allá. Son tantas cosas. Es que se abre un horizonte completamente distinto. Sería la nueva Cuba, la nueva era, pero además sería la vida normal de una civilización que se respeta, donde no cabría el odio ni el resentimiento. Y sería por primera vez en la historia una relación completamente abierta entre una Cuba soberana y los Estados Unidos. Y es sanar una historia que ha sido extremadamente complicada. Sanar una historia que ha sido extremadamente complicada. Me gusta ese título. Pero es así. Bueno, gracias. Hablando con Elena Freire, además presidenta de la Fundación por la Normalización de Relaciones Cuba-Estados Unidos, también presidenta de Pazamorio. Yo soy Carlos Diegues en directo en transmisión desde la Florida, Estados Unidos. Gracias y volveremos a encontrarnos.